Ok, muy importante que lo mencionas El profesor Kevin no solo hizo una introducción a las problemáticas Sino que abrió el camino Habló sobre ciertas problemáticas, áreas y oportunidades Que va a profundizar un poco el profesor Daniel Y posteriormente el profesor Kevin Áreas como las escuelas que abren, las escuelas que cierran Está bien, una de las oportunidades que nos dio la presencialidad Es aplicar un diagnóstico ya sin el filtro de los padres Pero eso es una caja de Pandora que también abrió una gran cantidad De áreas de oportunidad que no veíamos Paso la voz al profesor Daniel para que nos platique Qué está pasando y a qué nos tenemos que afrontar los maestros Creo que el acierto más importante que hacemos los actores educativos Es tener o brindar, mejor dicho brindar La opción a niños y niñas de mejorar sus aprendizajes Y si es en el escenario ideal para todos Es la escuela Cumpliendo con los protocolos económicos de los que habla el profesor Kevin Estaremos haciendo bien la tarea Porque si bien ha habido contagios Podemos decir que no son mayores No es alto el porcentaje Ni siquiera puede llegar al 1% a nivel local Entonces por eso yo mi reconocimiento a las escuelas Y a los maestros directivos que se animaron a abrir Y que lo hicieron cumpliendo bien las indicaciones Los indicadores Pero también está de manera de contraste El otro universo de escuelas que lo hicieron En otras circunstancias Y de eso quiero hablar como un desacierto Primero, hablando de números Vuelvo a repetir que estamos casi a un mes De cumplir con el regreso a clases presenciales Por instrucción del gobierno federal Recuerden todo ese fenómeno que se vivieron los docentes Porque muchos dudaban del regreso a la presencialidad Muchos estaban temerosos por la situación de salud En la que se encontraban Sobre todo porque las escuelas estaban abandonadas Faltaba inyección de recursos, etcétera Entonces, dado ya a cumplirse a dos días más El mes completito Me tocó leer que Aguascalientes ya reporta 40 casos de COVID Tras el regreso a clases Habría que revisar cuál es el universo de alumnos Que regresó, ¿no? En ese estado A dos días de cumplirse Aquí en el estado de Sinaloa El regreso a clases presenciales Se reportan 22 personas contagiadas en los planteles Y cuando dicen 22 personas No solamente hablan de alumnos Hablan de maestros Y hablan de personas que trabajan en ellas Y de ello reporta el Secretario de Educación Pública Tres estudiantes Cinco docentes Y cuatro administrativos Que se han contagiado En ciertos municipios Principalmente Culiacán Mazatlán Salvador Alvarado Ahome Entre otros Como Guasab Y dado esos contagios Dice el Secretario de Educación Pública Se tomó la decisión De tres escuelas Que cerraran por completo Y que ocho grupos Se resguardaron por 14 días Siguiendo los protocolos Y los indicadores En los que teníamos que seguir Hicieron de manera correcta Lo que se tenía que hacer, ¿no? Pero también hay que considerar Que 130 mil alumnos regresaron Y que si sacamos las cuentas En porcentajes Pues ni siquiera se acerca A ese 1% Entonces Bien lo decía el maestro Kevin No podemos decir Que los contagios Fueron dentro de las escuelas No podemos mencionar Que fue allí El lugar O como foco de infección Pudo haber sido en el trayecto Pudo haber sido en casa Pudo haber sido por Diversas razones Pero que Dado que el fenómeno El contexto De ese regreso A clases presenciales Pues es fácil dirigir Tal vez la culpa Hacia allá, ¿no? Otro de los desaciertos Que considero Este Que es importante Comentarlo Es El que El papel que jugaron Las autoridades educativas Hablemos de Los jefes de sector Directivos Supervisores En la estrategia Del regreso a clases Es decir Ellos Con su poder Vamos a llamarlo así Decidieron El volver De manera Unilateral Y no respetaron La autonomía De gestión Que tenían Las escuelas Y cuando hablo Autonomía De gestión Es la opinión De docentes Padres de familia Trabajadores De las escuelas Para decir Si era oportuno Recurrir A la presencialidad Desde el 30 de agosto O recurrir al sistema A un modelo híbrido Que pudiéramos De alguna manera Sortear el tema De la presencialidad O simplemente Seguir a distancia Como muchas escuelas A nivel local Y a nivel nacional Decidieron Entonces cuando hablo De que No se respeta La opinión Es que de manera Arbitraria Toman las decisiones Y hay ciertos escenarios A nivel local Y hablo de Sinaloa Ciertos sectores Ciertas supervisiones Y ciertas escuelas Que tuvieron esos problemas Porque maestros Que fueron llamados Desde el 30 de agosto A ir a la presencialidad Sin protocolos Vamos a llamarles Sin la mejor estrategia Sin tener las decisiones Correctas Y eso creo Que es un desacierto Porque pudimos Haber organizado Mejor O se pudieron Haber organizado Mejor Y tener Un mejor inicio Tal vez Se puede experimentar Pero creo Que con el tema De salud Y los aprendizajes No es necesario Experimentar Hay que hacer Las cosas bien Desde un inicio El regreso El regreso Sin diagnóstico Importante Que es importante Que yo encuentro El que no estemos Todavía A esta fecha O en aquel momento Organizados del todo Para lograr Lo que ahorita Analizaba el maestro Kevin Que es El aprendizaje De los alumnos Que es el meollo El asunto Ese tipo De desaciertos De inoperancia En las estrategias Que podamos Estar Desarrollando Puede volver En números Podemos llamar Negativos El ejercicio Que estamos llevando En las escuelas Entonces Es por eso Que no estemos No vayamos A experimentar Es necesario Adecuar bien Todas las posibilidades De los maestros De las escuelas Para que Un mes de octubre Por ejemplo O Tal vez noviembre Ya En su mayoría Las escuelas Estén Operando En el sistema híbrido A mi me encantaría Ver esa posibilidad Un servidor Lo va a hacer Esperemos Tener Los resultados Más reales Para poder Ir A reducir El rezago Por lo menos En un dígito Lo planteamos ahorita Por lo menos En un dígito Tal vez en dos No lo vamos a poder hacer Pero La idea es Empezar a abonarle Porque La idea no es Que el niño Dejó de aprender Es que Ha olvidado Lo que aprendió En años O ciclos anteriores Entonces Ya es Drástico Que es un tema Muy interesante El rezago educativo Porque A lo largo De este ciclo escolar Vamos a tener Ese modelo híbrido Va a haber entrado Va a haber salidas Todavía es muy caótico Entonces Aquí el conflicto Muchas veces Estamos por Abatir el rezago Pero quizás Sea La lucha Es que el rezago No crezca Entonces Ya hay un conflicto Muy fuerte Porque la lucha Es más grande De la que imaginamos Pasamos la voz Al profesor Kevin Gibran Que nos viene A profundizar En ese tema El diagnóstico Y en otras áreas De oportunidad Sí Jorge Iván Pues no sé Si profundizar Pero Si te puedo Mencionar Dentro de los Desaciertos Que considero Pertinentes Y aprovechando Aprovechando Que el compañero Daniel aquí Hablaba De Del actuar De algunas Autoridades Que Pues de alguna Forma Decidieron Asumir Un Un tipo De De liderazgo Inflexible Arbitrario Unilateral Pero también Hay que decirlo Hubo otras Autoridades Que pues Decidieron Asumir Un Un rol Un poco Más Democrático Flexible De escucha Activa Me parece Que la Coincidencia O el O el Punto de Coincidencia Debe de ser El Asumir Que Que las Escuelas Que no Podían Regresar Actividades Presenciales Por lo Menos Tenían Que Comenzar A Generar Las Condiciones Para que Más Adelantes Las Tuviera Yo creo Que se Tenía Que hacer En la Línea Al final De cuentas En ese Mimo Tenor Sobre Las Autoridades Yo puedo Decir Que Hay una Serie De Requerimientos Administrativos En Cuestión De Monitoreo De Monitoreo Estudiantes No Solamente Contactados A distancia Sino Que También Hayan Asistido De Forma Presencial Y no Presencial Desglosados Según El Sexo Biológico Hombre Mujer De Forma Diaria Me parece Que es Algo Exactivo Esta Parte Yo hablo Desde La Posición En la Que Entiendo Que Son Requerimientos Todavía De Áreas Más Arriba También Hablo Desde La Posición En la Que Entiendo El Por Qué O sea Entiendo La Funcionalidad De Ese Monitoreo Sin Embargo Yo creo Que Estas Herramientas O Estos Instrumentos Fácilmente Pueden Ser Manejados Por La Misma Escuela Por La Misma Escuela Vamos A Por 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 Digo Esto Resulta Irrelevante En Escuelas Que Regresan En Un Modelo Híbrido Y Donde Los Padres De Familia Son Voluntarios De Mandar O No A Sus A Escuela Estar Tratando De Tener Un Monitoreo Diario O No Hay Sentido Dado Que Hay Muchísimos Factores En Los Que Interviene La Asistencia O No Del Estudiante Eso En Esta Parte No Otra Cosa De Qué Hacer Con El alumnado Sin Comunicación Fíjense Me Da Risa Pero Es Risa Nerviosa ¿Cuántos Estudiantes No Están Rechazando La Oportunidad De Asistir De Forma Presencial Teniendo La Posibilidad De Conectarse De Forma Virtual Porque Ahora Yo Veo Mucha Más Actividad Virtual Que En Otras Ocasiones Pues No Tampoco Se Están Conectando Y Sumado A Eso Ni Siquiera Las Actividades A Distancia A Las Que Voy A Denominar A Correspondencia Que Les Enviamos Las Actividades Y Pues Mandan Evidencias Y Retroalimentamos Ninguna De Estas Trabajo Han Sido Atendidas Por Un Grupo De Padres De Familia Esto Lo Vamos A Encontrar En Todos Los Contextos Que Se Va A Realizar Con Esos Estudiantes Actualmente Aparecen En Las Boletas De Calificaciones Aparecen Con Un Guión A Quienes No Se Les Puso Calificación Y No Están Apareciendo En Los Formatos Únicos De alumnos O Listas No Aparecen Registrados Sin Embargo Al Final Del Día Se Tiene Que Poner Una Una Calificación O Eso Todavía Lo Han Determinado O Qué Hacer En Caso De Que No Se Les Ha Diagnosticado Entonces Hay Un Problem Ahí De Fondo Con La Corresponsabilidad De Los Padres De Familia Lo Más Sencillo Es Hacer Mediante Mecanismos Institucionales Que La Escuela Busque La Forma De Contactar A Esos Estudiantes O Busque La Manera De Resolver El Problema Pero Yo Creo Que A Estas Alturas Después De Un Año Y Medio De Pandemia Después De Más Interinstitucionales O sea Permitir A Las Escuelas Tener Esa Posibilidad De Diálogo Con Otras Instituciones Que También Puedan Intervenir Para Poder Comunicarnos Con Esos Estudiantes Y Quienes Por Esa Situación O Por Cualquier Otra Están Siendo Privados De Recibir Su Educación Fíjense Lo Nobles Que Somos En Las Escuelas Estamos Buscando A Los Estudiantes Para Que Reciban Educación Y Para Que Se Puedan Preparar Para La Vida Así De Noble Es Nuestra Es Nuestra Labor Pero Yo Creo Que En estos Momentos Ya Se Necesita Iniciar Con Otro Tipo De Medidas Y Ahora Pues Nada Más Para Abonar Un poquito A Lo Que Se Estaba Mencionando Sobre La Cuestión Diagnósticos Comentario Común Que Vamos a Escuchar Sobre Todo Con Los Estudiantes De Primer Grado Estamos Recibiendo Estudiantes Sin Prescolar De Estudiantes Que Se Encuentran Registrados En Segundo Grado Estamos Trabajando Con Alumnos De Primero Y Vamos A Requerir Actividades De Alfabetización Antes Podíamos Tomar Medidas Primero Y Segundo Grado Ahora Estas Actividades De Alfabetización Tendrán Que Ser Una Campaña Para Toda La Escuela Porque Vamos A Encontrar Casos Aislados En Bueno Espero Que Aislados En Todos Los De Más Grados Y Niveles Educativos Recordar Que Esta Pandemia Agarró A Muchos Estudiantes Que Estaban Consolidando Su Habilidad De Lectio Escritura Apenas Consolidándolos En Quinto Cuarto Grado Esos Niños Ya Están Ahorita En Sexto O Ya Pasaron Incluso A Secundaria Entonces Estas Son Las Partes Que Yo Considero Como Pues Estos Más Que Desaciertos Como Áreas De Oportunidad Porque Creo Que Pudiéramos Enfocarnos A Ellos Tomar Decisiones Y Que Esto No Se Quede Así No Se Puede No Podemos Seguir Con Estos Desaciertos Por Así Amarlo Con Estas Áreas De Oportunidad Son Áreas De Mejora Aquí Mi comentario Muchísimas Gracias Profesor Igualmente Profesor Daniel Es Cierto Lo Que Menciona Nos Vamos A A Una Serie De Incidencias Una Sería De Oportunidades Que Van Tanto En Estructura En Estos Contagios Que Pueden Darse En Realización De Las Actividades La Participación De Los Alumnos El Encontrar Al Alumnos El Rezago Que Se Va A Incrementar Los Nuevos Conocimientos Viene Un Mar De Incidencias Tiene Un Mar De Conflictos Por eso Invitamos A Los Maestros A Que Comenten Aquí Abajo Cuáles Son Las Que Más Ven En Sus Escuelas Que Creen Que Va A Pasar Porque Ya Si Bien Terminamos La Etapa En En Encerrados Terminamos La Etapa Donde La Presencialidad Era Se Buscaba La Presencialidad Hoy Nos Estamos Encontrando En Un Arduo Camino De Área De Oportunidad Que Resolver Y Las Reflexionando Porque Ser Parte De Docentes También Reflexionar Nuestra Realidad Con Esto Nos Despedimos El Equipo En Educación Les Da Las Gracias Y Les Recordamos Que El Último En Salir Que Apague La Luz Buenas Noches